Ah, no veo otro atajo. Hay que subir un poco más. Bueno, quizás mucho más. Pero hay llegado tan lejos. Oye, Hugin, ¿qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería una buena idea aceptar la imitación de Odín para ir a Asgard. Entonces, Odín puso a prueba a Loki. Quería que trepara solo todo el muro de Hymnthor. No, ¿qué hizo Loki? ¡Ah! ¿Y qué hizo Loki? Siguió escalando. Solo siguió. ¿Escalando? Le dolían los brazos. Se le entumecieron los dedos. Se le dificultó respirar. Pero Loki... Siguió escalando. Uno. ¡Pie! A la vez. Todo el camino. A la cima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!